Izquierdo sin embargo con escasa chance de meterse entro decide jugar con para Serginio, media vuelta de Tonino, ¡Gol! ¡Pochi! ¡Gol! ¡Gol de Wisterman! Lo apuraron de nuevo al defensor, al campeón defensor y le salió el amor propio, le floreció la umbría y lo salió a buscar de buenas a primeras, una típica pelota de fútbol de salón, la pelota para Serginio, para Tonino, para Pochi Chávez, retroceder nunca, rendirse jamás, Wisterman 2, Real Potosí 1. Dos minutos le duró el empate a Real Potosí que no pudo mantener el buen resultado en Cochabamba, qué visión de Serginio para encontrar con tanta libertad a Tonino Melgar, que mandaba el centro Yenco.